El eterno dilema, ¿qué decir para sentirme bien? ¿Te resulta familiar? Si eliges los bollos de chocolate, sientes que te das un premio y lo vas a disfrutar porque está muy sabroso para tu paladar, pero quizás después tiene el sentimiento de culpa, la frustración, porque intentas verte mejor en el espejo y sentirte mejor contigo misma, y sientes que das un paso para atrás y por otro lado tienes el plato de ensalada, que quizás represente restricción en algunos momentos por no poder elegir con libertad, sentirte obligada a comer algo que no siempre te apetece, cuando lo eliges parece que optas por cuidarte, vida sana, no consumir lo que no necesitas, pero a la vez puedes tender a asociarlo con un castigo, porque en realidad es una obligación para ti en muchos momentos, y no sientes que eliges con libertad, lo haces porque tienes un objetivo final, que es conseguir un cambio en tu cuerpo, sentirte bien contigo, en tu caso quizás perder grasa o quitarte unos kilos que sientes que te sobran, y se puede hacer de otra manera, respetándote, cuidándote, dándote permiso, no hay que sufrir para conseguirlo, esto lo asocias con restricción y obligación, y esto lo relacionas con placer inmediato y sentirte bien, y día a día puede que no te sientas bien con lo que comes, no te sientas bien contigo, ni con tu relación con la comida, la realidad es que todas tenemos una relación con la comida, que viene de atrás, tus creencias, tus hábitos de años y los aprendizajes que adquiriste de niña, marcan tu forma de comer y de relacionarte con la comida, con tu cuerpo y contigo misma hoy. ¿Y por qué no consigues sentirte libre de elegir sin restricciones y a la vez verte en el espejo como quieres y sentirte a gusto contigo? Porque no sabes cómo hacerlo. Y la relación con la comida va más allá de elegir qué comer. Si quieres tener éxito en tu objetivo de cambiar tu cuerpo y sentirte bien contigo misma, has de empezar por cambiar tu forma de relacionarte con la comida y nutrir tus emociones, tu mente, tu ser interno. Ese es el primer paso esencial que vas a dar. Porque si no lo haces, si sigues haciendo las cosas como hasta ahora, tendrás siempre el mismo resultado. Quiero ayudarte y voy a darte la solución, por eso te animo a que vengas a mi Masterclass gratis sobre orientación consciente. En la Masterclass vas a descubrir los primeros pasos que necesitas dar para que consigas cambiar tu cuerpo, transformar tu relación con la comida y estar a gusto contigo misma. Comprenderás por qué fracasas una y otra vez cuando intentas cuidarte y conseguir un cambio físico y cuál es el paso a paso exacto que vas a dar para verte como quieres en el espejo. Y sobre todo, vas a descubrir cómo sentirte feliz, tranquila y a gusto contigo misma, sin que la comida sea un problema o un fracaso para ti. Vas a saber cómo elevar tu energía, sentirte fuerte para afrontar con seguridad cada día de tu vida. Miles de mujeres ya lo han conseguido utilizando este mismo método. Ya ahora es tu turno, vamos. Inscríbete haciendo clic en el botón y nos vemos ahí.